hola amigos pues aquí estamos en la mañana son las 9 menos cuarto o sea 8 y 45 de la mañana y vamos a intentar hacer otra pesca con señuelos he traído dos cañas las mismas dos cañas que he estado pescando en los últimos vídeos es la la star rod con el carrete daigua saltics y esta es una shimano terramar con un daigua veje señuelos que vamos a estar usando pues este mino de la yosuri y este otro mino es un mal crystal mino de la yosuri es el método de la suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes igual lo que cojamos hoy lo vamos a soltar porque realmente no tengo espacio en el frío o sea lo vamos a soltar lo que cojamos pues voy a empezar con el daigua saltics pues ya he echado varios tiros con el mino este ok y nada vamos voy a probar aquí debajo del puente con el otro porque este me baja mucho para ahí así que voy a probar con el otro señor pues voy a probar con este señuelo aquí debajo de este puente también pues la última pesca me fue requete bien aquí así que vamos a ver ahí me picaron amigos ahí me picaron el otro señor no lo puedo poner aquí pues porque está muy bajo si venga ahí están las piedras y se va a trabar hay ahí si están amigos pero no engancha ahí está ahora sí engancho bueno pues recuerden que no nos vamos a quedar con ningún peso y realmente no tengo espacio donde ponerlo hasta que pueda desocupar mi freezer ahí está sí si vamos ahí está el otro amigos Lo he enganchado con la cola Wow Miren esto Y este ya tiene mejorcito tamaño Ahí está Este tiene un tamañito ya bastante bueno Pues por la cola lo he enganchado, amigos Vimos, sigamos a ver Wow, por la cola lo he enganchado, amigos Sigamos Recuerden que hoy no me voy a quedar con ninguno Ahí hay otro, amigos Hay dos, amigos Hay dos Y viene otro más también Que era el morder Miren esto, amigos Hay dos Wow O sea, están Están a millón ahí Pues ahí están los dos, amigos Vamos a soltar los dos Y ahí se fue Wow So, fueron doble Ahí está, amigos Una vez más Ahí está Una vez más Ahí está Pues, amigos Pues, amigos Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta este pez Pero realmente la pesca es súper divertida Pues, soltémoslos igual Sigamos, amigos Sigamos, amigos Ahí está el otro, amigos Wow No es broma, amigos Esto es un tiro por Por pescado Ahí está Pues, me la ha arranjado un gran pollo Tengo que volvérselo a poner ahora Para atrás Pues, ya se lo he puesto para atrás, amigos Sigamos Pues, el tiro está haciendo ahí frente a esas columnas O sea, si pica uno bien grande No le puedo soltar mucho nylon Porque se me traba dentro de esas columnas Ahí está el otro, amigos Ahí está el otro, amigos Pues, lo que más hay Son de estos chiquitos, amigos Sinceramente, realmente grande no hay muchos Ahí se fue Pues, sigamos a ver qué pasa Ah, se desenganchó Sigamos, a ver Ahí está el próximo Ahí están, amigos Y todo con este mino Con este señuelo Ahí está Ya está peladito Pero igual está dando buen resultado Bueno, amigos Eso ha sido todo Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Recuerden que este es un Mac Cristalmino De 125 ¡Gracias!